Y yo puedo contar un ejemplo de algo que nos pasó hace unos meses. Después de agotar un proceso de formación con productores agropecuarios en una zona rural del país, esa capacitación era sobre cómo venderle al Estado. Y después que terminamos, los productores agropecuarios de plátano nos dijeron, mira, nosotros entendimos todo muy bien, sabemos cómo venderle al Estado, pero ahora tenemos un pequeño problemita, que nosotros nunca hemos tocado una computadora. ¿Cómo vamos a cargar nuestra oferta en línea? Y ahí, yo ante esa pregunta, lo único que se me ocurrió decirle fue, pero usted tiene una nieta, un señor ya de unos 70 años, le dije, usted tiene una nieta, usted tiene un hijo, y a ellos lo vamos a capacitar, porque usted sabe de la tierra, pero ellos pueden cargar la oferta. Y así lo hicimos. Y hoy esa jovencita de 17 años es que está cargando la oferta de su abuelo, que es productor de plátano. Entonces tenemos que tener esa mirada, porque si bien es cierto que tenemos oportunidad de potenciar, de avanzar, pero cómo no generamos una brecha que limite la participación cuando estamos en una agenda de integrar a esos sectores productivos al mercado público. Entonces, el hecho de tener la identificación georreferenciada de los proveedores y de los productores agropecuarios, eso nos permite pensar en política pública para dirigir procesos hacia esos sectores.